Música Hey ya What is that? Bravo for Life Studio Bravo for Life Me da los pederegos Policia de Puerto Rico Después de un vlog me Te me dejo y me dedico A mi chica yo quitarle el F-DAC Con mis besos dulces como los hongos F-DAC Místico, toma apitud entre mis cosas Quiero una gata puerca, quiero una hermosa Místico, eligiendo A las chicas, nena Comprende que no me tiene cualquier giri-giri Caso, yo me busco, jackeando con mis panas Vendiendo limoncillo y fumando marihuana Si hay llamo, si ganamos Según palo me verás quillado En el mano y con la pelillón en la mano Pero en esto siempre tienen que llevar los sacos Uno da alegría y el otro de coger candazos Que vuelvo es decir gané Tengo mal de peso pero quemado Es decir voy preso viento Yo brego con eso porque si no bregas La presión también conlleva a salir de este problema Se me afloja a mi la boca y tengo que ser chota Corre rápido los trotas Sálteme al marco de mi zona Una chica me grita tan y tu eres sexy Le saco yo mi contra y la ganador Mami de Francis, decidiente Impular o merengano Haciéndome el loco con un fili en la mano Ella me dice ay yo te quiero Una bomba de la mente sana Recicla de India lo que hay es marihuana Bienvenidos a San Juan la capital de Soy Arode La calle Jorge Philly de Crashlog Ya, Friday the 13th And the games begin Like this, motherfucker Fue a esa man ¿If ale hugo season de futbol? Nos vemos en un mes Gracias por ver el video.